Cambio, estoy para ti ya, que la normal rebote en la misma ¿Ok? Me vais a enterrar, una derecha y una izquierda No vais a ir a la derecha ¿Eres mojable? Sí, sí, yo lo hago ¿Tienes que intentar? ¿Iñaca, por favor? Que fácilmente cuando cambias Te despidas y llenas. Eso, ahí se le emp Zen wircher Gracias Gracias ¡También, tchi! ¿Qué?